Ahora hice uno último y me pusieron de comentario, este, bueno, cuando el derecho laboral ya no paga las cuentas, mi mamá me dejó de hablar. Yo me fui de mi casa y mi mamá me dejó de hablar así dos semanas, no me hablaba por nada del mundo. Lo que más extraño es, este, llegar y ver a mis papás, este, almorzar con ellos. ¡No! Esto no me lo esperaba. No, me he puesto roja, digo, no, porque, este, yo suelo ponerme roja para estas situaciones. No me lo esperaba. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora en la que estén viendo esto, los saluda Luis Santa Cruz, arroba Luis de MEP en todas las redes sociales. Y los de la bienvenida a un episodio más de La Entrevista, aquí en El Espíritu de Pasión por el Derecho. Hoy estamos en una serie de ediciones especiales, ya que por el tercer congreso multidisciplinario de Derecho en Tarapoto, tengo la misión de entrevistar a todos los ponentes posibles, atraparlos a todos como si fueran Pokémon, si tenerlos seleccionados, coleccionados en este programa que tenemos aquí. Y hoy nos acompaña, nada más y nada menos que Diana Seminario. Si puede ser palmas. En edición, vamos a complicarle la vida ahí y vamos a poner aplausos virtuales. Ella es especialista en Derecho Laboral aquí en LP y hay que repetirlo, básicamente porque tenemos aquí una cortesía de mi tercer lugar en la mesa, es la cabeza de mi tercer lugar, el polo. Tenemos una entrevista anteriormente en la que conversábamos específicamente de eso. Hoy no nos vamos a centrar en mi tercer lugar, pero igual lo vamos a mencionar unas 150 veces. Me encanta. Lo que sea lo más útil posible, ¿no? Además siempre nos acompañan con algunos detalles aquí en la mesa. Hoy tenemos una nueva cerveza de mi tercer lugar, Diana. ¿Puedes comentarnos un poquito más para hacer el cherry correctamente? Así es, en este caso estamos sacando una nueva línea saborizada, cerveza saborizada y en este caso es de sandía. Mientras nos comentas un poquito sobre esta y otras cervezas que encontramos en mi tercer lugar. Mira, esta no la he probado. Voy a hacer el honor esta vez acá en LP Pasión por el Derecho. Vamos a probar qué tal está. Van a ver mi expresión si realmente la recomiendo o no la recomiendo, pero además de paso mi tercer lugar, el polo, pues es un bar, restaurante que se especializa en cervezas artesanales. Así que si quieres tomar las mejores cervezas artesanales, pues ve a mi tercer lugar, el polo, ubicados en Avenida El Polo 266 Surco. El cherry completo. Ya está allá. Muy bien hecho. Igual lo vamos a poner aquí debajo, ¿no? Acá siempre le complicamos un poco la vida a Jen. Vamos a poner aquí debajo todos los datos referentes a mi tercer lugar, que es uno de los auspiciadores de la entrevista. Tenemos dos auspiciadores también. No está nada más mencionar a Ternos Lavalier, que nos acompaña desde hace un par de programas en todo el tema de los outfits que mostramos aquí. De vez en cuando vienen también abogados que también están usando Lavalier, que es lo que le da como que... Yo tengo, sí, yo tengo mi reclamo. Pues para cuándo un... Vamos a conseguir un auspicio para vestimenta femenina. Porque Lavalier lamentablemente no hace trajes para mujeres, pero vamos a conseguir uno para poder vestir también al personal femenino de la empresa Grecia, que está detrás de cámaras, a Jen, que está en producción. Vamos a conseguirle sus... No es ninguna promesa, no hay ningún valor legal en lo que acabo de decir, pero igual lo digo en cámaras para quedar bien frente a todos ustedes. La costumbre es cuando tenemos algún trago en la mesa comenzar con un brindis. Diana, así que te voy a invitar a que nos digas por qué te gustaría brindar en esta ocasión. Bueno, por el éxito de esta entrevista, para que fluya todo y porque nos veremos próximamente en Taraputo. Ajá, vamos a comenzar. Vamos a primero, quiero ver tu reacción honesta a esta cerveza de... Honesta, literalmente honesta, tal cual. Vamos a probarla. Yo la probé ayer, así que mi reacción es positiva, pero quiero saber que... Oye, sabe a... sabe a sandía. No es publicidad engañosa. No, no, no. ¡Sátara! Si te gusta la sandía, te gusta la sátara. ¿Sabes a sandía? Está buena. ¿Está muy rica? Está refrescante, sí. Como para cambiarle el saborcito, el paladar. Quería saber, arrancando de frente con este tema principal que es lo de Taraputo, ¿has estado antes en esa ciudad? ¿Eres fanática de viajar más allá de todo el tema laboral? ¿O cómo es el tema de los viajes para ir al seminario? Me encanta, me encantan los viajes creo que todo mundo, ¿no? Siempre irse de viaje pues te da nuevos aires, conoces nueva gente, nuevas formas, no sé, de cultura, de vivir, ¿no? Siempre es bonito viajar. El Perú es un país gigante, hay mucho por conocer, nunca he estado en Tarapotos y he estado por trabajo en Iquitos en algún momento, pero en Iquitos estuve una noche, de un día para otro, por trabajo por una asesoría y regresé. Sentí ese calor, literalmente, y eso que yo soy de Piura, entonces yo siempre digo, ah, no, estoy acostumbrada al calor, pero al menos ahí en Iquitos seguro muchos de los que te ven, que te siguen y habrán estado allá, llegas al, bueno en este caso me tocó a mí llegar al aeropuerto, se abrió la puerta del avión y se siente un bochorno increíble, así que asumo, asumo, no sé, disculpen la ignorancia, vamos por ahí también en ese tema para Tarapotos, no lo sé. ¿Qué expectativas tienes con, más allá del Congreso en sí, más allá del tema jurídico, con la ciudad? ¿Qué esperas encontrarte allá en Tarapotos? La expectativa más alta, o sea, siempre he escuchado que Tarapotos es una ciudad linda, muy turística, que se come rico, que hay paisajes increíbles, entonces pues para mí está, es más, estaba dentro de mis ciudades próximamente a visitar, solamente que no tenía la oportunidad de ir, porque bueno, no nos dan vacaciones así nomás, pero, pero, ahora por trabajo pues aprovechamos. Te quiero mucho, Lepe. Corazón, corazón, corazón. Ahora que va a ser la primera oportunidad en Tarapotos, qué bueno que sea dentro de ese, dentro de un Congreso que va a reunir un montón de, como que las caras más grandes del derecho a nivel nacional, creo yo, suena una exageración, pero el cartel de invitados parece un concierto, no parece el hulapalusa del derecho, o sea, hay un montón de nombres que yo sé que la gente está emocionada por ver. Bueno, imagínate, tenemos este, se ha invitado a grandes docentes, profesores, con experiencia tanto en el campo como en la docencia, varios han pasado por aquí, y bueno, solo nos toca aprender de los mejores, es lo que se trata, se trata de este Congreso, aparte que sé que se van a tocar muchos temas relevantes, lo último que ha salido en el derecho, en el derecho penal, civil, laboral, entonces, este, hasta en ese caso también tenemos las más altas expectativas, ¿no? Y tú como alguien que va a participar en este evento, que ya ha participado en anteriores congresos que se han hecho de este tamaño, ¿todavía hay esos nervios, todavía hay esa emoción? ¿Cómo defines lo que sientes al momento de ver tu nombre en ese cartel y saber que vas a hablar frente a, no sé seguro cuántas personas van a ver, cientos de personas probablemente? No, olvídate, de todas maneras siempre hay este, aparte de la emoción, es el nerviosismo, ¿no? Porque en realidad no sabes cómo es que el público va a interactuar contigo, en algún momento nos ha tocado, o al menos en mi caso, gente un poco más apagada, y entonces como que, uy, y estás hablando, igual uno se siente, no mal, pero sí te sientes así como que, pucha, creo que el tema que he tocado no lo hice bien, o de repente no les interesó tanto, como también en algún momento he estado con público donde levantan la mano, ¿no? Porque lo chévere de los congresos, al menos de parte del EP, es también que los profesores traten de interactuar con el público, no es que sea simplemente que se paren y hablen un monólogo, ¿no? En este caso es interactuar con el público, hacerle preguntas al profesor, a la gente, ¿no? Hay gente que participa, otra gente que no tanto, y por ahí va más que todo el nerviosismo, ¿no? De cómo será el público de las selvas en calma. Cuando pasa esto de que el público está muy silencioso, que es un público difícil, ¿tienes algún truco en general para poder ganártelo, o qué es lo que haces cuando pasan esas cosas? Irme corriendo. No, 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 nada, hay que seguir adelante, por ahí sale alguna pregunta, poco a poco es ir conociendo al público, de repente iniciar la ponencia con alguna pregunta interesante respecto del tema que vamos a tocar. Por ejemplo, en algún momento, en alguna conferencia que vi, el tema era inspecciones, ¿no?, laborales. Entonces la pregunta era, ¿quién no ha sufrido una inspección laboral o quién está interesado en denunciar a su empleador? Yo, 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 ¿no? Y por ahí como que vamos rompiendo este hielo. Entonces siempre creo yo es iniciar con alguna pregunta que pueda atraer al público. ¿Algo que he visto en estos eventos, sobre todo cuando hay un montón de gente joven en la audiencia, es que al terminar se vuelve como una especie de concierto de reggaetón, porque la gente quiere fotos, quiere selfies, quiere darte la mano. Sí, es increíble. Tú has vivido esta experiencia en persona. No, sí, la he vivido, de verdad, muchísimas gracias a todos los que en algún momento nos han acompañado y han estado viéndome, han hecho cola por mí, que no entiendo por qué, de verdad, de verdad, mil gracias, muchos corazones para ustedes, es increíble, de verdad, el afecto de los chicos, de las chicas, ¿no? Y eso también te hace pensar que algo estarás haciendo bien, ¿no? Dentro de todo. Y sí, al final de cada conferencia que se ha dado, literalmente se forman colas de colas de colas para tomar una foto, una foto, una foto, y al menos particularmente digo, ¿por qué conmigo, no? O sea, no soy nadie relevante, ni nada por el estilo, ¿no? He visto en el caso de Jefferson Moreno. Se pelean. Se pelean, es increíble, si conmigo van cien, con Jefferson van mil. Y bueno, es de verdad una cosa de locos. Lo mismo pasa con el doctor Juan Carlos del Águila, es otro que también, como te digo, yo cien, el mil. O sea, está ahí foto, incluso en algún momento van con algunos libros y te piden, por favor, que los firmes. Y es raro, pues, ¿no? Sobre todo alguien que no está acostumbrado, que de buenas a primeras, la primera persona, no me acuerdo exactamente quién fue, pero la primera persona que se me acercó, ¿me puede firmar un libro? Me quedé así como que, y entonces lo que dije en ese momento fue, bueno, mi firma no vale nada, mi firma, ¿no? O sea, es una firma cualquiera. Entonces, al momento en que las personas que me han pedido, prefiero dejarles un mensaje, ¿no? Y en este caso fueron, me acuerdo en el congreso que tuvimos en Guaura, fueron más chicas las que me pedían firmar, ¿no? Entonces, pues, era un mensaje alentador para las mujeres, ¿no? Entonces, veo más o menos quienes quieren que firme, veo, ah, eres hombre, mujer, y así eres mujer, más o menos tengo este mensaje. Si eres hombre, bueno, otra, 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 otra de ese mensaje. Que no se entienda mal, por favor. Si eres mujer, ten fuerza, mía, si eres hombre. Si eres hombre, no, chao, gracias, vale. No, 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 si es, este, si es mujer, aliento a que puedan seguir sus sueños, porque finalmente hay que reconocerlo. Estamos aún en una sociedad en donde no se reconoce como tal, este, a la mujer que se le hace más difícil destacar y sobresalir en cualquier ámbito de la vida. Y si es un chico, simplemente, muchas gracias por asistir, síguenos, ¿no? Cositas así. Sigue intentando. Sí, síguelo intentando. Me parece muy paja esto, porque yo estoy seguro que en las universidades, en las facultades, en un montón de cosas, pero jamás están considerando la posibilidad de que un estudiante pueda volverse relevante, pueda volverse famoso, pueda volverse como que un líder de opinión. En algún momento de tu preparación académica, cuando estabas matándote, estudiando, pensaste, uy, tal vez me va a ir tan bien que me voy a volver popular, me voy a volver mediática. O sea, realmente pensaba ser exitosa y, no sé, ¿cuáles eran las expectativas realistas que tú tenías en ese momento? Yo voy a responder así como si fueras mi amigo, sí, como yo hablo con mis amigos, never, jamás, ¿no? Así me expreso yo, no, nunca, obviamente, este, yo me considero hasta ahora una persona normal, común, corriente, entonces, de estudiante, igual, ¿no? Era la chica que se sentaba, eso sí, en la primera fila, porque mi técnica era que los profes me conozcan, porque en el oral al menos se van a acordar que estuve en la clase, ¿no? Ya, por ahí tendré un puntito, este, adicional. Pero más allá de eso, pues, no, o sea, ni me imaginaba que iba a caer en las manos de LP Pasión por el Derecho y que, este, iba a tener todo este tema, este, todo este rebote, ¿no? No, no lo imaginaba, no me lo esperaba, así que, pues, ha sido definitivamente algo que me ha sorprendido, ¿no? Y hasta ahora me sorprende, ¿no? El hecho de ver tal cual, la gente que hace fila, la gente que, este, se toma fotos con, con, conmigo, con algunos de los profes, la gente que te pide una firma, hay quien en Cusco alguna vez, este, una, una chica, no recuerdo su nombre, pero la sigo en Instagram, se acercó, me dio un regalo, yo decía, no, pero, no es necesario, por favor, solamente con que me sigan en las redes sociales, arroba seminario, Diana, eso es suficiente. Y en mi tercer lugar, el polo. Arroba mi tercer lugar, el polo, también. Lo como más adelante. Sí. Ahí se va mejor en la cámara. ¿Qué te regaló? Eh, me regaló un perfume. Ah. Sí, 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 y entonces, este, aso, no, me quedé impactada de verdad porque dije, o sea, no es necesario, y como te digo, o sea, ¿quién soy yo para recibir regalos, no? O sea, los únicos que deben darme regalos, mi familia, mi esposo, mis amigos, pero de ahí. ¿Sabes qué me regaló los fans de la entrevista? ¿Qué cosa? Absolutamente nada. Y hay gente que sí, o sea, hay gente que sí es muy buena onda y me escribe y me dice, oh, he visto todos los episodios, qué chévere, no me mandan nada, me mandan buenas palabras, que igual es algo, pero es bacán, debe ser bacán de verdad tener ese vínculo con la gente, porque yo lo he visto en tus redes sociales, o sea, la gente de verdad mira tu trabajo y de verdad te tiene mucho cariño. Creo que eso es importante, o sea, no solamente es como que, ah, qué bacán lo que dices, no, que, ah, te valoran un montón, hay un feeling muy bonito. Sí, no, sí, 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 sí. Es extraño, es extraño, hasta ahora me resulta muy raro que los abogados tengan fans, me parece rarísimo todavía. A mí también, porque siempre es como que el perfil de un abogado, de un estudiante de derecho es, ah, no, esta persona muy seria, alguna vez me dijeron, ay, no, entonces debe ser muy seria, muy a rajatabla, cero, este, accesible. Y, pues, quienes me conocen al final se dan cuenta que no termina siendo así. Y los chicos que nos ven detrás de cámara, pues, este, y que me han conocido, pues, o sea, me dicen como que lo haces súper bien, explicas muy bien, ¿no? O sea, no es nada de lo que de repente se te puede ver en tus redes, este, personales, no, no, claro, obvio, uno es versátil, ¿no? Tiene, este, varias facetas, pero sí es raro, pues, ¿no? Este, y yo imagino que se le debe hacer también raro a la gente que nos ve, que nos sigue. También ver, este, a alguien que la ves de repente acá, sentada, hablando contigo, y luego va a sus redes personales y ve, pues, no, a una chica en otras facetas de la vida. Haciendo trens de TikTok. Haciendo trens de TikTok y demás, ¿no? Es más, ahora hice uno último y me pusieron de comentario, este, bueno, cuando el derecho laboral ya no paga las cuentas. Lo tomo, lo tomo a bien, ¿no? Normal. Pero sí, pues, es raro ver, este, a alguien del ámbito jurídico metidos en estos temas, ¿no? De redes sociales, de tener gente que va, que se quiere tomar fotos contigo, es rarísimo. ¿No te complica mucho esto de, o sea, tener tu red personal y decir, uy, voy a subir esto, no debería porque soy una abogada famosa dentro de la comunidad jurídica? Jamás, no lo piensas, ¿es como acá? No, jamás, hay que ser transparente. No hay un control en tus redes, como que tengo que tener una imagen. Para mí, no, es más, yo siempre advierto a quienes, este, desean seguirme en las redes personales, que mis redes personales van a conocer otra faceta de mí, ¿no? No mucho el tema jurídico, pero el tema jurídico lo ven acá en el EP Pasión por el Derecho, pero si quieren conocer un poquito más a fondo de realmente cómo soy, quién soy, entonces pueden seguir mis redes personales, ¿no? Y en mi tercer lugar también te encuentran. Por favor, arroba mi tercer lugar el polo en Instagram. Más cerca, se van a caer las... Por favor, no, no. No tengo tanto acercarlas a la cámara. Has llegado, y la vez pasada lo conversábamos muy brevemente, ¿no? Has llegado a un nivel de, que yo creo que es popularidad en el que la gente empieza a falsificar tu perfil en redes sociales. Eso yo lo veía con actrices y todo al comienzo, como que en la época digital, y ahora también te está pasando. O sea, hay dianas, seminarios, falsas, clones, que seguro son hombres que están sacándole plata a la gente. Sí, le están sacando plata a la gente, están enviando mensajes obscenos, o sea, también tengo en cuenta ese tema. Lamentablemente, o sea, yo vengo advirtiendo, pero aún así los chicos caen y siguen aceptando. Siempre digo, yo no mando solicitudes de amistad, por favor, no acepten a ninguna diana de seminario. No mando solicitud de amistad en ninguna red social. Punto número uno. Punto número dos, tampoco mando mensajes. O sea, si ven por ahí que una diana de seminario les ha mandado un mensaje, no lo abran, porque ya me ha pasado que les mandan virus, que les mandan imágenes extrañas, vamos a llamarlo así. Y obviamente no luego vienen a la verdadera diana de seminario y me dicen, oye, mira, hay un perfil falso y me han mandado eso, no sé qué. Y lamentablemente yo me siento atada de manos porque ya he acudido a todas las instancias de Facebook, me dicen que esos perfiles son válidos, que no están vulnerando ninguna norma comunitaria y no sé qué. Entonces ya lo he dado por perdido, ¿no? Pero siempre que puedo, pues advierto, no acepten ningún, por favor, ningún perfil que día a día en el seminario. Todos son falsos. El único es mío, obviamente, pero yo no mando solicitudes de amistad porque no soy confianzuda con la gente. No los conozco, no hay forma que les manden. Así que por favor, atentos con ese tema. O sea, si diana seminario te manda un mensaje para verte a las 12 de la noche en un descampado, no es diana seminario. No va a ser, no va a ser diana seminario definitivamente, no va a ser. Me parece muy bonito todo lo que me haces hasta ahora porque cuando nos remontamos al comienzo de tu carrera, es la historia de alguien que viene de provincia a comenzar como que, no sé si desde cero, pero comenzar en un nuevo lugar, en un nuevo entorno. ¿Qué tan difícil fue para ti hacer todo ese comienzo que muchos chicos y muchas chicas pasan? De venir a Lima, a la capital, buscar una oportunidad. Muchos no la encuentran, muchos en tu caso sí llegan a un lugar que termina volviéndose un, no sé si solamente un lugar seguro, pero un lugar exitoso también. Es tal cual, ¿no? O sea, al menos, no sé si en algún momento lo he comentado, pero yo desde que inicié la universidad era como que yo tengo que ir a Lima, tengo que ir a Lima, tengo que ir a Lima. Muchos me preguntaban de por qué quieres ir a Lima y bueno, querramos o no querramos aceptarlo, lamentablemente las mejores oportunidades o la mayoría de las buenas oportunidades están acá en la capital. O sea, es así, no voy a decirte que no, que yo quería venir por no sé qué, no, no, no. Era porque yo vengo de provincia, de Piura, veía más o menos el tema, ¿no? Y es como que yo quiero algo más, ¿no? Y acá, lamentablemente, en mi ciudad no se va a dar, ¿no? Siempre quería Lima, 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 hasta que un buen día me arrebaté, porque ese es otro tema, ¿no? De cómo una chica de provincia le dice a sus papás, me quiero ir a la ciudad. O sea, es como que mis papás son bastante, este, no sé si cerrados, pero asumo que es la mentalidad de papá, ¿no? Está sola, de Piura, te vas a ir a la capital, no conoces a nadie, o sea, ¿a dónde te vas a ir? Y entonces, ese fue el primer paso, ¿no? Decirle a mis papás, oye, yo me voy a ir, este, a Lima, no sé qué. Y claro, mis papás siempre me seguían la corriente, así, tipo, sí, 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 sí. Hasta que yo empiezo, sí, mis prácticas en Piura, y empiezo a ahorrar dinero para comprarme un pasaje, que toque lo otro, hasta que finalmente, este, tengo, este, una cantidad aceptable. Y digo, ya, me voy a ir a Lima, aunque sea un mes y medio, dos meses, aparte me salió un curso para llevarlo acá. Entonces dije, llevo el curso, un mes, mes y medio, y ya está, ¿no? Y pruebo suerte, si está, si va, pues bacán. Si no, igual tengo un lugar seguro, que era mi casa. No, y en ese, vengo acá, en esto, vengo acá a Lima, sigo mi curso, y presentando, sí, mi CV, casi, casi, ya, por retornar a Lima, pues sale el trabajo, ¿no? Y fue como que, ¡ah! ¡Oh, my God! Entonces, escribo a mi mamá, y le digo, no sabes, no sabes quién ha conseguido ya verdadero trabajo, pues, por bien, este practicante. Y me dice, no, ¿en serio? Y le digo, sí, ay, ay, ¿cuánto tiempo, no? Y me acuerdo que la primera vez me contrataron por tres meses, lo clásico. Dije, bueno, ya me quedaré tres meses, ¿no? Y es ahí donde ya, después de tres meses, la empresa me renueva por seis, por seis, y bueno, ya, le gustó mi trabajo y ya me quedé. Y bueno, entre esas idas y venidas, pues, termino en LP, y aquí sigo, este, en Lima, Limón. Y ahora cuando conversas con tu papá sobre esto, o sea... ¡Se ríen! ¿Se ríen por qué? ¿Qué dicen ellos? No, mi mamá me dejó de hablar. Yo me fui de mi casa, y mi mamá me dejó de hablar así dos semanas, no me hablaba por nada del mundo. Mi papá, siendo mi papá, fue mucho más open mind, y me dijo, bueno, ya, si quieres ir, pues, vete. En cambio, mi mamá sí era como, ¿qué es posible? Te vas a ir. La clásica, no. ¿Con quién te vas a ir, no? Y bueno, y este... Hasta que poco a poco mi mamá se fue soltando un poquito más, y ya, pues, no, lo... Igual, hablando, pues, con gente que sí es papá, también me dicen, pero debes entenderlos, ¿no? Porque también es duro soltar, este, a los hijos, ¿no? No lo sé, no sé mamá, pero es lo que dicen, ¿no? Es duro también tenerlos en tu casa tanto tiempo, ¿no? Y de la nada, pues, ya se fue, y es la ley de la vida, pero es un poco seguro para ellos, pues, ¿no? ¿Y ellos vienen a Lima seguido? ¿Tú vas para ir seguido? ¿Cómo es la dinámica? No, 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 soy yo. Soy yo la que va, este, seguido a Piura, obviamente. Creo que viajo dos o tres veces al año. Y, este, no, ellos no. Ellos sí vienen, pero creo que vienen una vez y ya, ¿no? Y se quedan un fin de semana nada más. ¿Por qué no les gusta Lima? ¿Puedo preguntar? Sí, sí, es que dicen que es las distancias, el tráfico, es una vida mucho más, este, acelerada. Entonces, como que prefieren estar tranquilos en casa, con su vida, este, con su vida piurana, ¿no? Que, obviamente, yo la extraño también. ¿Qué es lo que más extraña de Piura en general? Si tuviéramos que elegir una cosa, un lugar. Creo que mi familia. Sí, mi familia, sí, porque lo que más extraño es, este, llegar y ver a mis papás, este, almorzar con ellos, este, lonchear con ellos, comernos, este, en Piura, hay un, hay un, hay algo muy típico que es, este, por las tardes comerte tu pan con pavo criollo y tu ensalada de cebolla y lechuga sin sanguchón, así, buenazo, y este, o si no, el otro que es muy, muy típico es comer tus tallarines con tu pavo, con tu ensalada rusa y, bueno, eso, pues, acá no lo tengo. Y, este, eso, ¿no? O sea, estoy en los momentos con, con mi familia, más que todo, ¿no? Es el tema de llegar, que no estén, o sea, hoy soy feliz acá, todo el mundo sabe que tengo esposo, pero igual, pues, no, siempre, siempre extraño a, a, a mis papás. Es más, extraño a mi hermana, ¿no? Mi hermana era, este, éramos compañeras de cuarto, o sea, no es que mis papás nos hayan criado, este, estuve en un cuarto y estuve en el otro cuarto, ¿no? Éramos las dos compañeras de cuarto, entonces, pues, hemos pasado niñil y un cosas, y ahora, no, la extraño, ¿no? Igual ella vive en Lima, pero no la veo. El cuarto congreso multidisciplinario deberá ser en Piura como para cerrar círculos. Por favor, sí, a ver si es que de repente por ahí en la, en los comentarios lo, lo dejan, si es que Roger se, se anima, si es que la gente se anima. Algún empresario piurano está viendo eso y dice, vamos a llevar el evento a... Por favor, sí, sería un exitazo, ¿no? Aparte que es el calor, no solo el, el calor de la gente, la comida, este, Piura es muy bonito, en verdad, ¿no? Tiene mucho por, por explotar, por conocer, así que todos son bienvenidos a Piura. Si hay alguien que está viendo la entrevista, sobre todo chicos, que quieren buscar esta opción que tú tuviste de rebelarse un poco contra los papás y venir a Lima o simplemente estudiar de derecha porque tal vez los papás por algún motivo no quieren que estudien esta carrera, ¿qué les recomendarías? Nada. Nada, que si es lo que ellos sienten y creen que es lo que les va a funcionar adelante, ¿no? O sea, es simplemente sigue, sigue tus sueños, persigue tu, tu intuición y sé perseverante y constante que en algún momento la vas a chuntar. Y actualmente tu vida en Lima la compartes con Martín, que es tu esposo. Sí, claro. ¿Cómo es la relación? Tú eres una abogada, eres una especialista en Derecho, vives esta vida jurídica que es súper demandante. ¿Han podido balancear las dinámicas de una relación sana y estable? Sí, claro, obviamente. Si no, no estuviéramos jugando. No, sí, él es ingeniero, él hace trabajo remoto, o sea, se queda todo el día en casa, yo sí vengo a trabajar físicamente, que por ejemplo ahí hay un equilibrio, él se queda en casa, yo vengo trabajando, yo me quedo, yo vengo acá a la oficina, él su trabajo le demanda también muchos viajes al extranjero, así que se va al extranjero 50.000 veces y me toca a mí quedarme en casa, pero eso es lo bonito, ¿no? Porque no hay una, no hay nunca una monotonía, ¿no? Y tratamos de aprovechar el tiempo, dentro de todo el poco tiempo que nos queda, porque su trabajo sí lo absorbe mucho, el mío también me absorbe bastante, entonces en los momentos en que sí podemos aprovecharlos, los aprovechamos al máximo. Y él se ha acostumbrado un poco a esta idea de que tengas fans, lo que hablábamos al comienzo, ¿no? De que tengas fans, de que la gente de los eventos sea como que, ¡eh, Diana, te amo! No lo creía, no lo creía, o sea, era tipo, seguro lo era, pues, no, en las redes sociales, una cosa es que tú lo veas en redes sociales y otra cosa es ya que lo veas en sitio. Y, este, y me acompañó en una oportunidad, me dijo, oye, yo quiero, quiero ir, y le dije, bueno, si quieres ir, vamos, ¿no? Y me acompañó a Guaura, y es más, los chicos lo agarraron de fotógrafo. Sí, lo miraron ahí, ¿no? Porque él estaba, este, al final del evento, pues, este, había que tomarnos, y quienes estuvimos presentes, una foto grupal, y luego ya, este, vino la foto grupal, ¿no? Y luego ya todos entendíamos que desfilábamos cada uno ya para su casa, ¿no? Pero, este, bueno, la foto grupal, y luego vino todos los chicos a hacer cola, no sé qué, no sé cuánto, entonces Martín, que estaba en el público, un poquito más en zona VIP, estaba así, ¿no? Y oía su cara así de, ¿pero qué está pasando? Y él empezó a ver, ¿no? Que eran files, y que le decían más bien, este, ya, permiso, permiso, vamos a tomar una foto con Diana, ¿no? Y Martín se quedaba así como que, ¿es en serio? Y yo, no lo puedo creer, y hasta que comienzan a decirle, este, Joby, ¿nos puede tomar una foto? Y lo agarraron, fue mi fotógrafo personal, muchas gracias Martín por, por aceptar. Y él decía, no toques, dale, más allá, más allá. No, 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 él es, no, 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 él es súper, este, súper abierto, en verdad, ¿no? De lo más amable también tomaba fotos, es más donde decía, no, otra, porque salió mal, entonces, este, creo que lo acepto, creo yo, creo yo. Mira, te tenemos una, una pequeña sorpresa, ya que cuando sabíamos que íbamos a venir acá, queríamos ponerle alguna cuota feeling a la entrevista, y si miras a la pantalla ahorita, vamos a tener un pequeño mensaje para ti. ¿En serio? Me pidieron que describa a mi esposa en pocas palabras, pero yo creo que es muy difícil hacerlo. Desde que la conocí, me enamoraron todas sus virtudes. Sin embargo, hay dos que me encantan más. La primera es, su alegría. Ella siempre está feliz, donde va, irrá de alegría. Y la segunda es, su resiliencia. Ella llegó a la capital hace más de cinco años, dispuesta a conquistarla. Y lo está logrando. Sigue así, mi amor. Eres la mejor abogada que he conocido en mi vida. Y recuerda que siempre te amaré. ¡Ay, no! Esto no me lo esperaba. No, me he puesto roja. No, porque, este, yo suelo ponerme roja para estas situaciones. No me lo esperaba. La otra idea era que él viniera con un ramo de flor. Pero dije, no, esto es muy fábrica de sueños. Hay que hacer algo un poco. Algo más. Un poco más, un poco más feeling. No, me voy a morir. Él estaba encantado de... Porque estábamos buscando quién podría ser la persona que más conozca a Diana. Me gusta hacer como que la investigación previa. Y dije, pucha, Martín debe ser la persona que más la conoce. Y quién mejor para sorprenderla y darle una cuota de emoción a esa entrevista. Y que no sea la típica conversa. Por favor. Por favor. Solo me dijo, menciona mi tercer lugar una vez más, luego del video, y eso puede ser. Gracias, Martín, por la buena onda para esta sorpresa. Sí, oye, no me lo esperaba, la verdad. No me lo esperaba, este... Me he quedado sin palabras. No sé qué decir, este... Muchas gracias, Martín. Muchísimas gracias para ti. No, debe ser, Martín, poder tener un trabajo tan estresante y demandante y poder sentir ese soporte emocional que es una pareja. Porque no todos tienen... Y lo sé por experiencia, porque he conversado con muchos abogados y todo eso. Y sé que la vida personal a veces es una complejidad demasiado grande. Así que en tu caso, realmente, completamente fuera de lo ceremonial. Realmente te felicito por ese tipo de vínculos y de... Tengo asombrada, perdóname. Sí, pero nada, muchísimas, muchísimas gracias. Hacía una bonita sorpresa, no me lo esperaba. Ha sido la cuatro feeling para, no sé si para cerrar la entrevista, pero sí para acercarnos al final en el que vamos a, obviamente, hablar directamente del evento. La gente que quiera ir al evento, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo las fechas? ¿Cuáles son? Bueno, 5 y 6 de mayo nos vemos en Tarapoto, Perú. Están todos cordialmente invitadísimos. Tenemos el link, hay un post ahí para que puedan ustedes verificar y puedan inscribirse. Además, pues van a tener a los mejores docentes, que obviamente no soy yo, sino que tenemos a... Una vez, una vez. A los mejores docentes en el ámbito penal, civil, constitucional. Y esto sirve más que todo, primero, para acercarnos, porque estamos ya post-pandemia, ¿no? Así que son bienvenidos todos los eventos virtuales, perdón, los eventos presenciales, y podemos acercarnos a todos ustedes. Y, pues, además sirve para que, de paso, hacen networking, porque conocen a gente, pues, este... Otros estudiantes de Derecho, de repente conocen, quién sabe, a su futuro jefe, a su próxima oportunidad de trabajo, y de paso, actualizan sus conocimientos. Pueden conocer el amor de su vida, también. ¿Quién sabe, no? Puede ser, ¿no? En Tarapoto, tierra caliente, dicen, ¿no? Puede ser. Las bebidas afrodisíacas. Oye, sí, en la selva hay bebidas, este, afrodisíacas, ¿no? Sí, vamos a... Sí, ¿ah? Ahora que vas a ir, trae una para mi tercer lugar. Sí, sí, sí. Rompecalzón, todo eso, ¿no? Siete, ¿cómo es? Los siete sabores, siete semillas. Siete sabores, siete pecados. Hay algo de siete, también, algo así, ¿no? Se vienen las bebidas afrodisíacas para mi tercer lugar del pueblo, dices. De todas maneras. Gracias por el tiempo para conversar y espero que la gente que ha visto la entrevista no solamente esté feliz de conocerlos un poco más, sino que también se animen a ir a este evento donde van a ver a todas las caras que ven en LP en los diplomados, en los seminarios, en los cursos, van a verlas en este evento. Si has salido en LP alguna vez, vas a estar en este evento, así que espero que la gente se anime finalmente a asistir, a visitarnos y que disfruten Tarapoto también, ¿no? Las noches tienen tiempo para salir y gozar de la ciudad, no todo es académico. Las noches de la selva. Tenemos muchas expectativas, así que nada, nos vemos este 5 y 6 de mayo en Tarapoto, en el tercer congreso multidisciplinario de derecho organizado por LP. Y además, te pido que mires directamente a la cámara, la gente que quiere conocerte más en tus redes sociales, donde pueden ver tus trends de TikTok, donde pueden ver todo tu trabajo derecho. Detrás de cámara. Todo detrás de cámara jurídico y además, obviamente, todo el tema en mi tercer lugar, por favor, invítalos. Así es, pueden seguirme en Instagram y en TikTok, arroba seminario Diana. En Facebook, no, por favor, no acepten ninguna invitación, perfiles completamente falsos. Y si quieren pasar una noche agradable, un momento agradable, disfrutando de una buena cerveza regional, arroba mi tercer lugar, el Polo, ahí los esperamos en Avenida El Polo 266 Surco. Muchísimas gracias. Pueden probar esta nueva cerveza de Sandia, que está muy rica, la de Maracuyá, es mi favorita, así que si van, prueben la de Maracuyá. Y nada más, gracias Diana por acompañarnos en esta oportunidad, realmente ha sido un gusto, espero que la hayas pasado bien, espero que te hayas emocionado con lo último y que de ahí le escribas a Martín. De todas maneras, sí, de todas maneras. ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué me tengo que enterar? En vivo. No, sí, al aire. Me siento ya una famosa, de aquí hasta Brad Pitt, o sea, como Angelina Jolie, ya. Dale, hasta Hollywood, nos vamos. Gracias a todos los que nos han visto. Si has visto la extractos de la entrevista en TikTok y en Instagram, gracias por venir a YouTube. Si estás en YouTube, anda a Instagram y TikTok y comparte los Reels, súblas a tus estados y haz que más gente pueda venir a ver la entrevista y conocer a personalidades como Diana Seminario. Sin nada más que decir, se despide Luis Santa Cruz, arroba LuisMP en todas las redes sociales y nos vemos en un próximo episodio de La Entrevista. Chao. Chao.